Bienvenidos al canal, vamos a comenzar con un nuevo vídeo. Vamos a trabajar hoy en lo que son las funciones y organización de las computadoras. Vamos a hacer una pequeña introducción para conocer más acerca del tema. Vamos a empezar definiendo qué es una computadora. Vamos a pensar que una computadora entonces es una máquina electrónica digital, programable, que ejecuta una serie de, podríamos decir, operaciones o instrucciones. Estas instrucciones nos van a poder permitir procesar diferentes tipos de datos de entrada y obtener información que posteriormente se va a poder enviar a lo que son las unidades de salida de la computadora. Bien, de esta definición podríamos obtener una serie de funciones básicas que va a tener la computadora, las cuales van a ser, digamos, entre ellas el procesamiento de datos, el almacenamiento de datos lo que va a ser una especie de movimiento o transferencia de datos interna y también externa. Pensemos recién ahí que hablábamos de datos de entrada que ingresaban a la computadora y que obteníamos información en la salida. Bien, de estas operaciones básicas vamos a poder tener o llevar un control de todas ellas para saber en qué momentos se van a ir realizando cada una de ellas. Bien, de esto podríamos obtener una vista funcional donde vamos a tener justamente esas funciones que hablábamos recién, lo que es el movimiento de datos, el mecanismo de control, el almacenamiento de datos y lo que es el proceso o procesamiento de datos. Tengamos en cuenta acá tenemos lo que es la entrada, la salida, y lo que es toda esa transferencia o movimiento que se va dando en lo que es la computadora. Bien, vayamos a un ejemplo. Imaginemos entonces lo siguiente, una especie de lo que sería movimiento de datos desde lo que es el exterior de la computadora. Vemos que en este mecanismo de movimiento de datos tenemos un desplazamiento hacia lo que son los mecanismos de control. Obviamente pasan por lo que es el procesamiento y pueden volver a la salida. Un ejemplo básico para este tipo de funciones es, por ejemplo, el teclado a la pantalla. Cada vez que nosotros desde la salida apretamos una tecla en el teclado vamos a poder mostrar esta información en un dispositivo de salida como lo es la pantalla o el monitor. Bien, si tenemos que pensar en lo que es una especie de almacenamiento o un ejemplo para el almacenamiento podríamos decir que es la descarga de internet a disco. Cualquier descarga que venga desde algún, obviamente, dispositivo de entrada o salida como lo que es internet. En este caso es un enlace. Información que se va a ir moviendo a través de la computadora y a través del mecanismo de control y el procesamiento de datos va a ir almacenando los archivos o lo que se descargue de internet a lo que es el disco rígido. Bien, continuamos con otro tipo de funciones que podríamos tener dentro de la computadora como lo es el proceso de almacenamiento hacia almacenamiento donde podríamos decir que tendremos algo ya guardado en lo que es la computadora y se pone, digamos, el juego se llama, se utiliza a través del mecanismo de control, lo gestiona, lo envía a lo que es el procesamiento de datos se procesa, se modifica ese dato por ejemplo, actualización de cuenta actualización de algún archivo la actualización de una base de datos, por ejemplo y eso es lo que se volvería a almacenar ese dato modificado ese sería otro de los ejemplos o funcionalidades que podríamos encontrar en la computadora. Bien, y después tenemos también proceso de almacenamiento a lo que es entrada-salida por ejemplo, imprimiendo un estado de cuenta nosotros tenemos algo almacenado en lo que es el almacenamiento de datos obviamente que el mecanismo de control va a siempre tener en juego va a estar en juego gestionando todo lo que son estas tres operaciones básicas que comentábamos hoy se va a tener un procesamiento de datos de ese estado de cuenta y se va a enviar justamente al dispositivo de salida, en este caso que es la impresora para poder llevarlo a imprimir Bien, todo esto que acabamos de ver es una vista funcional de lo que es el proceso de la computadora pero vamos a conocer ahora un poco más lo que es la estructura una vista de alto nivel nosotros recién hablábamos de una serie de funciones y esas funciones se las podemos atribuir a diferentes unidades funcionales que tiene la computadora pensemos en lo siguiente cuando hablábamos recién de movimiento de datos podríamos hablar que el dispositivo o la unidad de entrada-salida es la encargada justamente de gestionar esa entrada y salida de datos por otro lado también vamos a tener el sistema de interconexión también conocido como BAS del sistema donde vamos también a poder transmitir datos entre las diferentes unidades entre las que encontramos vamos a tener la memoria principal por ejemplo encargada de otra de las funciones que hablábamos anteriormente que es el almacenamiento y lo que es la unidad central de proceso encargada justamente del procesamiento de datos si vemos acá la computadora vamos a tener bien marcado lo que son los periféricos y las líneas de comunicación como hablamos hoy que podríamos tener ahí conectado internet por ejemplo bien lo que es la estructura de la CPU si vamos un poquito más allá en esa vista de alto nivel dentro de la CPU vamos a poder encontrar una serie de espacios de almacenamiento de uso temporal denominados registros que nos van a permitir poder almacenar información de uso muy frecuente para lo que va a ser la CPU por otro lado la encargada de lo que va a ser el procesamiento de los datos va a ser llevado a cabo por lo que es la unidad aritmética y lógica también conocida como la ALU donde se van a realizar tanto cálculos aritméticos también como algunas funciones lógicas obviamente tenemos un pequeño bus interno de la CPU o las interconexiones entre estas unidades y la encargada de gestionar como hablábamos hoy la ejecución de las operaciones o las instrucciones que se van a llevar a cabo va a ser la unidad de control esta unidad de control se va a encargar justamente de gestionar de poder saber cuáles son las instrucciones que se van a estar ejecutando y cuáles son las tareas que va a realizar cada una de esas instrucciones si seguimos más allá viendo la estructura en este caso de la unidad de control vamos a tener justamente esa unidad secuenciadora de instrucciones que nos van a permitir obviamente seguir esa de alguna manera la secuencia de la ejecución de las instrucciones dentro de la computadora una pequeña memoria de control para poder saber cuáles son o decodificar las instrucciones que va a estar gestionando esta unidad si y obviamente vamos a tener un espacio de registros y decodificadores para poder permitirnos decodificar las instrucciones que lleguen a esta unidad si quisiéramos pasar a lo que es una vista simplificada de los elementos en este caso una computadora de hoy en día podríamos trabajar en lo que es una motherboard municipal donde vamos a tener diferentes chips en este caso podemos encontrarnos con varios chips de lo que son las entradas de salida input output también podemos encontrarnos con varios chips o varias ranuras para lo que es la memoria principal o la memoria RAM y vamos a encontrar también el chip del procesador que en este chip del procesador sigamos un poquito más allá de esta vista de alto nivel vamos a encontrar por ejemplo en este va a ser este va a ser el caso digamos de un procesador con ocho núcleos como vemos acá tenemos los diferentes núcleos o cores en este caso ocho también con lo que es la memoria intermedia que vamos a encontrar en esta vista que es el level 3 o nivel 3 de caché una memoria intermediaria en lo que es todo el procesamiento de datos y la comunicación con la memoria principal y si vamos a analizar después más en bajo nivel más en detalle lo que es cada uno de los núcleos vamos a encontrar una serie de unidades que habíamos visto alguna recién por ejemplo lo que es la ALU la unidad aritmética y lógica una lógica de instrucción o esa secuencia de instrucción que hablábamos recién y diferentes registros que nos van a permitir justamente almacenar o cargar información dentro de lo que es ese núcleo también vamos a encontrar otros niveles de caché que son más próximos a cada uno de los procesadores para poder trabajar con diferentes copias de lo que es la memoria principal y acelerar o facilitar lo que es el procesamiento de los datos si vemos un poquito esto vamos a lograr identificar un poco su funcionamiento hablábamos de procesamiento de datos de almacenamiento de datos a través de lo que es estos espacios de memoria caché y vamos a ver cómo a medida que vamos subiendo en la vista vamos consolidando el funcionamiento donde en este caso tenemos ocho núcleos funcionando de manera simultánea y una memoria caché intermedia consolidando todos los datos que generan esos núcleos para dar el funcionamiento a lo que es el chip del procesador espero que les sirva esta información les agradezco por haber visto y nos vemos la próxima